Hola, hola. Oigan, el versículo de hoy, ustedes saben que New Version comparten todos los días un versículo y con él comparten un video de alguien más o menos explicando el versículo, hay un devocional o por lo menos comparten la parte de un devocional que uno puede leerlo. Y el video de hoy, como que no estoy muy de acuerdo con lo que la señora explica, y es porque una vez más aplican lo de instruye al niño en su camino, porque aun cuando fuera viejo no se apartara de él en Proverbios 22.6, y la señora como que lo quiere aplicar como si fuera una regla, y no es una regla. Es de una manera alentándonos y motivándonos a nosotros instruir a nuestros hijos en la verdad, darle buena instrucción, buena enseñanza, entendiendo que cuando nosotros hacemos eso vamos a tener buenos resultados. Ahora bien, no es una regla, o sea, eso no va a ser siempre. Entonces, nuestra motivación como padres es que instruyamos a nuestros hijos, que le demos buenas enseñanzas, que seamos modelos de padres piadosos, sí. Pero no significa que si usted instruyó ya, es como el resultado automático. Recordemos la semilla que cae en diversos tipos de tierra. Eso es parte. Hay un versículo que también se malinterpreta, que está en Hechos, no recuerdo exactamente la cita, porque soy malísima con las citas, pero que habla cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, que el carcelero le dice que creen en el Señor Jesucristo, ellos le dicen al carcelero, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, las personas ya dicen, no, yo creo, mi casa será salva, yo solamente tengo que creer y confiar porque hay una promesa. Esa promesa fue para el carcelero, no es para nosotros. Ahora bien, ahora bien, nosotros como padres y que alzamos de alguna manera el estandarte de la verdad en nuestras casas, confiemos que vamos a tener buenos resultados, sí, confiemos en Dios. Hay un depósito que nosotros hacemos y un trabajo que si el Espíritu Santo tiene misericordia en nuestros hijos, también es la oportunidad de ser salvos y de seguir este camino, sí, pero hay un trabajo de los padres. Hay padres que no, que no son modelos piadosos, que no instruyen correctamente. Y no hablo de que si sean cristianos o no, sino padres, verdad, haciendo su labor como tal. A veces no, no, no son buenos modelos, pero hay otros que sí. Entonces, se sienten como juzgados, pero es que tanto que yo les enseñé, que es lo que yo hice mal, y como que quieren culparse. Y se sienten, el otro día hablaba con una madre que yo, bueno, lo voy a dejar ahí, pero el caso es que hay madres que han hecho de todo y hay hijos que sinceramente, Dios tenga misericordia, pero entonces es como, tú hiciste tu, confía que tú hiciste tu trabajo, confía que fuiste modelo de una madre, un padre piadoso. Nunca tires la toalla. Hay padres que me dicen, yo soy maestra, y me dicen, ay maestra, yo quiero, ya, yo me cansé, yo voy a tirar la toalla, yo no puedo más, yo voy a soltar lo que es. No lo sueltes, porque ese fue el hijo que Dios te dio. Entonces, tenemos que asumir esa responsabilidad que Dios nos ha entregado, bueno, yo diría que Dios nos ha entregado a mi mujer amada, pero cuando me toquen, si es la voluntad del Señor, solo sí, sí y solo sí. Pero, eh, nunca nos cansemos, pero sepamos que si aún nosotros no vemos el resultado por el cual hemos trabajado y sembramos, y hemos orado, y todo, o sea, no nos desanimemos, es la palabra, no nos desanimemos. Mantengámonos firmes y creyendo que si es la voluntad de Dios y el Espíritu Santo es una obra en nuestros hijos, ellos van a recordar las palabras y los depósitos que hemos hecho, ellos lo van a recordar y van a estar ahí en su corazón. Nuestro deseo no solamente que esté en su corazón, sino que lo ejerciten, ¿verdad? En algún momento puede salir, pero hay veces que no. Hay veces que lamentablemente, por más y más y más, ellos han tomado una decisión que no es básicamente lo que tú has sembrado en ellos. Así que no te ofusques, has hecho tu trabajo. Si consideras que has hecho tu trabajo, dilo, yo he hecho mi trabajo. Yo he hecho mi trabajo. No se sientan como culpables y creyendo, ay, yo tú, yo pude hacer más, o yo qué sé, yo qué no. Cada quien tiene una decisión, cada quien tiene que tomar la decisión, si seguir algo o no seguirlo. Paz, ay, qué video tan largo. Paz, un abrazo.